¿Y tiene un nombre? Déjame a mí, déjame a mí que te vas a cortar con otra vez ¿Vos qué sabés de cocinar? Me enseñaste vos ¿Yo? ¿Vos sabés? Que no hay un solo día Que no piense en vos Ni uno solo Que no tenga nada de verte Que no tenga nada presente ¿Vos sabés eso, no? Claro que lo sé No hay un solo día Que no me pregunte ¿Cuándo voy a dejar de pensar? ¿Cuándo se me va a ir este profundo dolor? Esto va a pasar Con el tiempo va a pasar No lo sé ¿Sí? No lo sé ¿Vos me dijiste eso? Yo ya me fui de todos los lugares Me fui del estudio Me fui del juzgado El dolor sigue No sé No te vayas de otro lugar ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Y bueno Jurame que vas a ser feliz Lo importante Fue que nos encontramos Y nos amamos Jurame que vas a ser feliz Que no vas a mirar atrás Que no vas a odiar Que vas a dejar de escapar de vos mismo Pero Es que vas a vivir con tu verdad Jurame Vos no estás Y ya Jurámelo Yo lo juro Tienes que ser feliz Para estudiarle continuar En tu camino Por mí Por vos Está todo bien Dios Solo estoy del otro lado del camino Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy Lo prohibido Soy Lo prohibido Cuando caiga la tarde Lo verás salir Arrastrando de casa El calor del hogar Cortará alguna flor Besará a su mujer Perseguirá a la estela De un cometa a fugar Y en la calle Lo verás abrir La flor de su secreto Y empezará a soñar Quizá vaya al mirar A mirar Hombres y posturitas Quizá invente una cita Una donis para él Hombres y posturitas Quizá invente una funcion Gracias.